Música Esta es vuestra casa y además es verdad una fecha histórica porque es la primera vez que recibimos acceder en un deportivo el día de hoy. Música Habéis querido presentar vuestros besitos a nuestra madre con toda la que se está. En lo bueno y en lo malo somos del Señor. Eso me parece que es en el sentido de Madureta. Más allá de lo que ocurre, aquí está. Música Música Muchas gracias Padre Felipe. Del año que viene yo no existo de aquí, por donde esté, siempre me acordaré de usted y de lo bien que nos trata de aquí. Así que viva el Jerez de las fronteras, viva el Jerez de los deportivos y viva el Padre Felipe. Música Calle tan oscura. Calle tan oscura.